El hombre que logró escalar hasta el piso 21 de la Torre Trump en Nueva York en una osada misión por lograr una cita privada con el candidato presidencial republicano tal y como él mismo lo publicó horas antes en un video en Internet. Juan Carlos Aguiar nos cuenta quién es el joven y qué pasará con él después de que las autoridades lo interceptaran. Cuando el hombre comenzó a escalar la Torre Trump en la quinta avenida de Nueva York sorprendió a los que allí estaban. Comenzó en una terraza y con movimientos firmes. El hombre utilizó cuatro ventosas para aferrarse a los vidrios. Vestía de forma deportiva para moverse libremente y tenía un morral en su espalda con una quinta ventosa. Al llegar la policía y los bomberos, el área fue acordonada mientras el joven continuaba su ascenso libre. En los pisos superiores, los uniformados rompieron vidrios para alcanzarlo mientras una larga escalera de un carro de emergencia permitía a los socorristas acercarse. Abajo, desafiando el peligro de la caída, los socorristas instalaron un gigantesco colchón inflable. Tras varias horas de trabajos para detenerlo y cuando el joven había trepado 21 de los 58 pisos, dos policías quedaron a su lado. En un leve descuido del escalador, uno de ellos lo agarró fuertemente y con la ayuda de otros tres lo introdujeron a la fuerza al edificio. Va a ser evaluado psicológicamente y seguirá bajo arresto. Estamos trabajando con el fiscal del distrito de Manhattan para determinar los cargos apropiados, afirma. Esta imagen de un joven deportista contrasta con la de un video que grabó horas atrás y que subió a YouTube en el que Steve, como fue identificado, se cubre parte de su rostro con la capucha de un saco y anuncia que escalará la torre Trump para lograr una cita con el magnate. En el video de un minuto, invita a votar en noviembre por el candidato republicano. El joven que resultó vileso en este operativo podría ser condenado por conducta inapropiada y por resistirse al arresto, además de invasión a propiedad privada. Regreso contigo, Enrique. Gracias, Juan Carlos.